Esta es el equipo que... ¡Estáis cargados de suerte! Gran premio de velocidad en La Bañeza León. Este año se celebra el 70 aniversario. ¡Suscríbete al canal! 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 Mi padre se llevó el chicle buena y me ha dejado un churro, un churro, ¿vale? ¡Qué bonito! Porque no me gustan los tornillos, se me pierden todos ahí. ¿Sabes? ¿No? Tiro porque no solo nos corten en los ceros. ¡B conservative! Describí un án de los Whereas. ¿Cómo se puede bajarerna? ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!